Hola, 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 bienvenidos una vez más a la Piratilla League, edición de invierno. A ver, hace más de un mes que no pienso nada en Bloodborne ni nada, pero a ver qué tal, a ver cómo va la cosa. Voy con mi equipo de Kemery, me había subido un... un throrra, bueno, espera, se me oye, ¿verdad? Sí, sí, me había subido un throrra y le he puesto más una movimiento, me había salido un 10. Estaba en duda de si ponerle placar o ponerle más una movimiento, entonces, bueno, le he puesto eso así. Bueno, vamos a darle, hemos quedado ahí media, Sony 31, vamos a darle. A ver si acepta. No, está bien. Me dice que tengo subidas pendientes y que no le deja lanzar el partido, pero la has hecho hace un minutillo ya, o sea, no sé, me lo acabo de decir ahora. No, no, ha habido un poco de retardo igual en este. Yo le estoy invitando ahora, a ver, a ver. Bueno, la verdad es que no sé muy bien cómo plantear. A ver, me gustaría ver su equipo. Creo que le faltan dos jugadores, pero no me acuerdo si tiene, no sé cuántos glitchers tiene, ni tiene el ogro, ¿es así? Pues voy a aprovechar y lo voy a ver. Le falta un glitcher y no tiene catcher. Tiene tres glitchers y un thrower. Luego, ojo, que tiene una línea con fuerza 4. Estoy ahí, cuidadín. Pues no sé, ah, mira, ahora me ha puesto el, vale, a aceptar. Vale, sí, yo no gasto nada, no tengo nada que gastar. Y él tampoco creo que, él tampoco tiene mucho, ¿no? O sea, uy, ¿qué me ha pasado aquí? Regla la silla. Ah, sí, tenía para tanto, ah, vale, tenía 30 y se ha gastado 20 de la tesorería. No, se ha gastado 50 de la tesorería. No sé, ¿para qué? No te gastes, no te gastes 50 de la tesorería, macho. Siempre me toca a mí esta gente, joder. Porque una vez, jugando contra Kaos, con Muñoza, se gastó 150.000 de la tesorería. Es que va, pero, tío. Bueno, 50.000, tal, no va de ningún lado. Eh, ¿quiero empezar o quiero...? Me gustaría empezar pegando, yo creo que me gustaría empezar. Vale, quiero dejar que empiece atacando él. Yo defiendo. Y luego tengo dos ataques. Vale. Vale, se ha empezado yo atacando. Vale. Bueno, pues tiene sentido. Vamos a ver. Tengo una momia en el banquillo, que no se me pase. Tengo que hacer jugadas las cámaras, siempre... Ahora tengo que cambiar la cámara en los settings para que sea por defecto. Bueno. A ver, a ver, a ver. Aquí tenemos solitarios, que son líneas. Línea de puerta 4. Este es el Mitchell, ¿verdad? Este, este y este. El Mitchell, vale. Uf, yo veo como ataco. A ver. A querer. Bueno, se va a quedar. Un esqueleto afuera. No sé si tengo... No sé si tengo... Esto no, no está muy... No me lo estoy planteando muy bien, la verdad. Sería mejor... Bueno, a ver. Aquí. Tengo tres dados. Hago así, ¿no? O sea... Quiero tener tres dados. Hago así. Bueno, vamos a ver si sale... Bleach. Pues me he creado un problemilla. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Ah, y tampoco he mirado quién es la momia que tiene que mueve tres. A ver, va a ser justo la que está en el medio, de verdad. No. Las dos momias me han quedado muy juntas. Bueno. Pero en realidad, me interesaría que fuese... Por aquí, la verdad es que no tengo mucho interés en andar moviendo. Este igual sí que le muevo. Y probablemente ha sido una... Ha sido un error haberle movido, pero bueno. A ver, el balón queda ahí. Vale. Bueno. Este bien por aquí. Vale. Por aquí tengo excesivos... Bueno. Pues bueno. Empujadito. Y perseguir. La clase. A ver. Esta otra momia. Bueno. Pues lo mismo. Mismo resultado. Me quedo sin hacerle placaje al lobo. Que era... Uno de los objetivos principales, macho. Aquí necesitaría... Ahí tengo una... Aquí necesitaría... Aquí necesitaría... Es que el glitch ya está... Como muy comprometido, ¿no? Bueno. Me quedan las tres momias trabadas en un mal sitio al final. Un poco por la tontería, la verdad. Pero bueno. Por lo menos aquí se cae. No persigo. Lo que viene aquí... A ver si cojo el balón del suelo. Al final lo he hecho glitch. He tenido demasiados desplazamientos y me he quedado sin jugadores a los que hacer glitch. A ver. Coge el balón. Lo coge. Bien. Bueno, oye. No me puedo quejar. No saluto. A ver si me he puesto algo por aquí. Ahí. Esto. Estoy un poco jodido así porque... Se me ha quedado el balón muy atrás. Y ahora voy a tener que andar rescatando esqueletos para poder... Llevarlo hacia adelante. Porque las momias me han quedado muy... En mal sitio. Así puedo llevar una momia para atrás luego. Esta es la de momento tres. Esta es la de momento tres. Vale. Vale. Creo que hago una de estas que hubiera por ahí. Tengo algo problemilla. Tengo que haber sacado alguno de estos jugadores más hacia atrás, ¿no? El blitzra... Lo podría haber pegado con la momia aquí. El blitzra va a sacarlo para ir hacia atrás. Bueno, lo voy a tener ahora. El blitzra será el que haga blitz. Si puede. Blitzra lo ha hecho. Vale. Vale. Bueno, pues el movimiento... Este está claro que se tiene que mover ahí, ¿no? No, no puede ir a más. Este va a tener que hacer blitz para allá. Este si hubiese movido una más. Vamos a mover una más. Este me arreglaría bastante, la verdad. El problema es que he usado el reroll ahora ya. Ojo ahí, ¿eh? Cuidado. Ahora me tengo que no caer. ¡Ay! Ah, no. No lo he usado, no lo he usado. Lo iba a usar si hubiese sido necesario, pero no lo he necesitado usar. Vale, vale. Pues este se quedará ahí, creo. Sí, ¿no? Va a hacer un poco de fuerza. Bueno, no sé. Igual tendría que haberse ido. Me estoy dando cuenta ahora que tenía que haberse ido, porque ahora pega con este y me abre la vía frontal muy fácilmente. Bueno, este desplazo para allá. Sí, venga, ha seguido. Bueno, se puede poner a hacer esquivas ahora si quiere. Vale, vamos a ver qué pasa. No, pena, se ha quedado tan atrás. Va, quiere hacer algo con el ogro, no entiendo. Bueno, ha tenido suertecilla. ¿Por qué no? Si este hubiera caído, podría haberse metido con el ogro a hacer cosas. Pasó la armadura, pero se queda en el campo. Mira, la herida ha sido un ocho. Ha funcionado la cabeza hueca. Cabeza dura, pero la cabeza hueca es la del ogro. Luego vendrá por aquí. Este es muy goloso de pegar y le deja en contacto con... Con mi jugador, claro, con mi tío de la bola. Incluso puede meter uno más. Me lo tumba. Claro, este no lo puede meter sin esquivar. Igual quiere esquivar. Puede seis tampoco es que... Bueno, un sprint para meterlo aquí. Estos dos todavía que pueden venir aquí a hacer presión. Y ahora a ver cómo hago para hacerme fuerte. Tengo una momia que está libre de momento. El ogro no ha movido. El bridge lo ha hecho. En una de estas el ogro no funcionará. Y tengo que intentar aprovechar al máximo ese turno. Aunque ahora si ahora no funciona, se me daría igual. Entonces tampoco... Esto no cambia realmente nada. Mi jugada cambia probablemente la suya del turno siguiente. Porque no es lo mismo tener al ogro en contacto que no. Pero la mía en realidad no ha cambiado. Ese esqueleto... Al principio no iba a pegar ahí. ¿Dónde está el bridge? Bueno... Para que este señor... ¿Esquivar? No va a esquivar. Entonces se pone de pies. Que no es poco. Epa, epa, epa. Y ahora el que va a hacer el bridge es este. Les voy a querer mover a mi gente hacia allá. ¿Qué alcanza hasta allí? Bien. Puedo hacer una ventanita defensiva por aquí. Es el objetivo de este turno. Bueno. No me parece mal. Y... 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 Y a ver este A ver si llega Me juego el sprint No me disgusta jugarme el sprint Porque si no viene por aquí Me la tengo que jugar Creo que sí Problema, bueno, luego viene Bueno Aquí persigo porque le cierro El hueco trasero Y este no puede venir por aquí Podría ir por atrás pero no por ahí Sin embargo aquí no me voy a perseguir Por la misma razón, porque si persigo Le habilito El de fuerza 4 Entonces el de fuerza 4 así lo tengo Vale Lo tengo ahí Cerrado Aquí en cambio sí que perseguiré Si se tercia Pero no se tercia Y no le quiero dar Es posible que quiera hacer Bleach con el logro Pero esto así Un poco púa que tengo demasiados jugadores míos Fuera de la zona de influencia O sea, fuera de zonas importantes Pero bueno No hay No hay mucho De rascar tampoco en ese sentido Así que A ver qué pasa Me he dejado dos momias trabadas Esta me gusta que esté aquí Porque si ahora hace glitch con el logro En plan pega con este Y luego hace glitch con el logro Tengo aquí esta momia Para pegar de vuelta Por eso no quería perseguir Si persigo Se me queda un poco tal Este por ejemplo Está un poquito suelto No es ideal Tiene pinta de que es lo que Lo que está queriendo hacer Lo que está planteándose No persigue Al no perseguir Con levantar a esa línea Tendría un apoyo Bueno, él ahora mismo tendría Sí, él ahora mismo tendría apoyos también Pero bueno Ahora donde va el glitch Aquí coge Este puede ser un buen glitch El siguiente turno Es que es un glitch Aunque sea un dado Pero el mítico es Bueno A ver este Tiene un sprint Podría llegar Entonces podría ir No tengo prisa tampoco O sea Lo que quiero hago Es recuperar jugadores Lo más importante De todo Ah, qué curioso Ahí no Si iba a hacer ese glitch Entonces no necesitaba El apoyo ¿No? Así muy bien Se veían por la atención Vale No va a perseguir Y pone el ogro en contacto Con el Vale Esto tiene Lo entiendo Vale, vale Vale Sí, sí Me pone en un aprieto Sin duda Tengo un apoyo Tengo dos O sea De hecho iría Ahora mismo iría A un dado Si traigo uno de vuelta Son dos dados Lo que tengo A este Le levanto Lo que pasa es que Si hago eso Traigo este Bueno, ahora es un dado Un dado con reroll Yo creo que Me la puedo jugar Macho Fíjate lo que te digo La gente sabe Que Bueno, tenía que haber levantado A este al menos Pero bueno La gente sabe Lo que odio yo Dos Aquí voy a pegar Voy a pegar Vale La momia Seguro por aquí Me voy a perseguir Sí o sí Porque este Tiene que venir aquí Y aquí No voy a perseguir Pase lo que pase Entonces Aquí ahora pego El bleach Está hecho Armadura Bien Uno herido Muy bien Es el que tiene Es el que mueve tres Parece que era Bueno, uno menos No, mueve cuatro Este Y ahora estoy En una situación En la que Bueno, pues pego Un dado aquí Me caigo ¿Me caigo? ¿O hago algo aquí Con esto? Si me caigo La verdad es que Es un poco problema No contaba La verdad es que Es un poco tonto Vea, te vas al suelo Y este no tiene Epa Este es un línea Pues no le voy a pegar La cosa es que ahora mismo No tenía que haber pegado Bueno Era una de esas que Cayéndome No lo había considerado Pero es como Es un dado y tal Lo que pasa es que Tengo placar y esto Lo que pasa es que Estas, claro Son jugadas Y hasta todo el mundo Que no me gustan Pero el problema De hacerlo es que Tienes que evaluar Si cayéndote Es un problema o no Y en este caso Si me caía Era un problema muy gordo En cambio Si lo dejaba tal cual No pasaba nada Entonces era Había que tener que Hablo de dejar tal cual Tiene que ser cosas Como por ejemplo Si estoy aquí atrás Y ya no influye en la jugada Pues entonces ya Si pego Y ya está Esto sigue influyendo en la jugada Porque ahora Aquí quedan estos dos Cubiertos Y si Lo interesante sería Hacer un bleach Si es un bleach Pegar a un dado Tiene sentido Porque haces el bleach Y te mueves Pero si no Y ya me queda solo Un reroll Entonces es un problema Podría plantear Ahora pegar a la momia De hecho tiene Si quiere hacer bleach Con este Tiene aquí A esta momia La puede pegar A dos dados Sin Con el bleach Si no traer Gente Para poner apoyos Igual Y tiene que venir por aquí Eso es Y por aquí Pero esto es un dado ¿No? Es un dado Lo que tiene Vale No tenemos placar Ninguno de los dos Tienes que hacer reroll Empujas Vale Partido de los dos dados Es este Imagino que persigue No, no persigue Vale Pues como que se ha quedado Súper trabado ¿No? El solo Aquí tengo una Para pegar aquí A este Y saco la momia La pongo aquí Entonces pego Ah bueno vale Tienes ahí Pues el reroll Ya lo has usado Vale No ha sido la mejor No ha sido su mejor Su mejor turno La verdad Pero bueno Ahora A ver Aquí este mueve cuatro No Epa A ver Tengo que plantearme Tengo que plantearme Tres Cuatro ¿No? Este viene por aquí Según lo que ocurra Ahora en el bleach Lo vas al suelo Lo viene muy bien Porque me la había liado Un poquito yo ahora Al hacer eso así Este viene por aquí Y ahora esta momia Justo llega Bueno Más o menos No llega Donde me gustaría Que llegase Que sería una casilla más Pero más o menos Llega A ver si puedo Primero aquí Entonces me quedo Sin la opción De pegar De esa manera Entonces este Ahora viene por ahí Esa es Ahora este Pega aquí en diagonal Empuja mi momia Y persigue Uy Qué problema Pero entonces empuja la momia Ah vale La libero Claro Se les traigo aquí Yo creo Y no tiene una escapatoria Muy definida Te vas al suelo Persigo Y el resto Lo dejo tal cual No me interesa Mira Ahora el que podría pegar Sería este Pero es que Que no es lo mío No estoy mirando Los turnos En realidad Pero bueno Quedan tres A él después Le quedarán otros tres Después de esto O sea No me interesa Marcar El turno siguiente Si puedo evitarlo Pero bueno Desplaza la momia Suertecilla Con eso Vale Vale Y se le ha quedado trabado Un línea Un bleacher Bueno Tengo Todos mis mejores jugadores Están aquí detrás Pero bueno Bleacher Contra bleacher Aquí Hubiera sido fantástico Era que Hubiera sacado El 2 Creo que lo que quiero hacer Probablemente Es Nah Que pegar con esta momia Traer aquí gente Aquí vas Aquí se lo explico Una esquiva Y un Bich ahondado Y me complica la vida La verdad Según como me la complique El siguiente turno Querría incluso No tiene rerolls Voy a plantear Hasta reroll Pero no No ha hecho Bleach Vale Bueno Yo creo que lo hubiera sido Mejor hacer Bleach A un dado Directamente Más probabilidades De que le funcionen Las cosas Pero igual Es una de esas Que está Viendo A ver Que puedo hacer A ver si le funciona Ahora Estas cosas A veces Funcionan Mira Le ha funcionado Las cosas Ahora sí Desplazado Desplazado Vale Tengo aquí Un apoyo A ver Le he pasado El suelo Vale No persigo Bustias Ups Bueno He hecho la gran jugada Y se ha enfadado El tubulario Bueno Este hombre Y la ha mandado A su casa Le ha dicho Vete A tu casa Señor Que no queremos Saber nada De ti Bueno Aquí sería un dado Pero si vengo Primero Y pego Es otra historia Un 7 Un 7 Tengo que marcar No lo sé Si tengo que marcar Mucho Necesitaría Traer Gente Es que igual Es que igual tengo que marcar Es que igual Tengo que marcar Pero son 3 turnos Para él Porque donde lo pongo Bueno Voy a ponerle ahí Voy a hacer la prueba De no marcar Quiero pegar Quiero pegar Desplazado Persigo Bueno Vale Vale Es que ambos los dos Ya está Vale Armadura Que clásico Tío Bueno A ver Ahora la jugada Está clara Tiene que hacer aquí Esquiva O sea La verdad es que Probablemente lo he hecho mal Tenía que haber marcado Y ya está Porque ahora me puede echar Del campo Al jugador Entonces Es una esquiva Cuatro Dos Tres Cuatro Cinco Sí La verdad es que Está mal planteado Porque de hecho Incluso Ya que haber marcado Y ya está Pero bueno Y que tire el dados Quería haber No marcado Porque tenía buena situación Para ir pegando Pero ahora ya no la tengo O sea El hecho de Tenía buenas momias Y tal Y eso Bueno Así que tiene 12 jugadores Esto puede acabar Muy mal Le puedo acabar con él Marcando el 1-0 De hecho porque Me echa del campo Rebota Si Avaricia Ha roto el saco aquí Pero bueno Había que probar Creo que con Con Kemry La enseñanza es eso Que no Estas cosas no hay que hacer Tiene re-roll Así que A ver si se cae Las probabilidades Aún con re-roll La probabilidad de caerse Es alta Pero bueno Me la he jugado A que se caiga Básicamente Eso no tiene sentido Bueno A ver que pasa Nada Me he echado el campo Y me quedo sin Nada Ha estado mal jugado La policía Me ha podido Lo había visto Pero me la he Bueno Por lo menos re-genera El único que está Distancia No Tengo Guida 1 Guida 1 Guida 2 Vale Vale Quedan re-rolls Me queda un re-roll Para cogerla Pensando Si es al médico ¿No? No tendría mucho sentido Ahí usar el médico Hola Vamos a ver Aquí si este aquí hace bleach este también se va a acercar varias opciones la más interesante probablemente es esta la más interesante es pegarle a este y entonces pegar a este a dos dados pero quiero minimizar las tortas que tengo ahora que ya me la he jugado podría pegar a este por ejemplo si quisiera pero yo creo que voy a intentar coger el balón con mi reroll a cuatro más del suelo mientras puedo vale, perfecto vaya rebote barrar uno si la verdad es que el saque inicial también ha sido ha sido una cosa bruta pero bueno en fin ahora creo que tiene dos turnos él para marcar y yo voy a tener una oportunidad de pegar de vuelta le quedan dos turnos puede marcar en dos turnos perfectamente ay, mi momia no sale bueno pero no sale lo que pasa las olor un poco las olor pues es que el sol no sale ese lo que pasa el sol si si que se lo que pasa va a Sí, ¿no? Porque si no le dejo vía libre por el medio. Me planteo, claro, la cosa de si quiero ir un poco más atrás. Podría pegar, pero entonces puede pasar. Creo que algo así hago. Entonces el bleach a una momia, que nunca es una cosa particularmente agradable. Los que mueven más se quedan atrás. Bueno, voy a hacerlo así, a ver qué pasa. Tengo teniendo mi reroll. Claro, tiene el de fuerza 4, de verdad. El de fuerza 4 no estaba contando. Tiene 3 jugadores que pueden, bueno, en realidad cualquiera. No, son 3 jugadores. Los 3 bleachers son los que pueden marcar, ¿no? Puedo poner uno y hacer un bleach a un dado. A la momia. Pero para tener ese apoyo, luego se traba la salida. Normalmente tiene que buscar un diagonal. Tiene que tirarme toda la línea y luego meterse por el medio, yo creo. A ver, a ver, creo que me sorprende. ¿Qué le he echado? ¿Qué le he quitado? Le he quitado dos líneas, ¿no? Vale. Anchuz y Muñoz. Vale. A ver si el balón va para este lado. Y le putea. Y ahora él tiene 9 jugadores. Y yo sigo teniendo 11 porque tenía 12. Clásico, ¿eh? Ay, clásico de Atomas Amune. Que se cae pegando a 3 dados. Pasa la armadura y se va a caos. O sea, en primera. La primera del partido, ¿eh? Bueno. Me dan un reroll extra. Lo bueno es que no se lo dan a él. El logro ha funcionado hasta ahora todas las veces. Entonces en la segunda parte tocará que no funcione. No sería mal ahora que no funcionase, era un poco la verdad. Le molestaría. Yo creo que le putearía bastante. Me imagino que empieza pegando con este, con el bleacher. El otro bleacher está ahí y otro bleacher aquí. ¿Dónde está su lanzador? ¿Es este? Ah, el lanzador. Ah, es que le ha puesto placar. Vale, vale, vale. Empezamos el logro, vale. Persigue. No sé si es buena idea proseguir. Porque se ha trabado. Ahora se... Bueno, lo que pasa es que ya se ha quedado de pies, ¿no? Pero como que se traba una vía, ¿no? Pero bueno, no era una vía porque tengo zona de defensa, entonces... Este bleacher ahora... Ah, no tiene dados. No tiene dados. Vale. Entonces pega un dado. Lo que pasa es que pega un dado, pero luego no puede... Tiene que hacer una esquiva. Bueno, pues tampoco es que sea muy complicado hacer esquiva. La verdad es que todo se ha dicho, pero... Que funciona el dado. ¿Pero esto qué es? Dos tortas a dos momias. Una que se cae pegando a tres dados y la otra tal. Y las dos se quedan semancaos. ¿Qué es esto? No tiene sentido, tío. Pero bueno, pues de repente el touchdown se convierte en algo como muy favorable. A ver. Bueno, tiene que coger el balón y lo tiene que hacer el pase. Pero... Joder. ¿Qué es esto, macho? De manos seguras tiene pasar. Hombre. Yo... Bueno, sí, porque total, ¿qué más da, no? Pero si yo me hubiera planteado haber hecho primero la esquiva. Lo que pasa es que no tiene reroll, claro. Ese es el problema, que no tiene reroll. ¿Va a hacer un pase a las manos al otro? Ah, vale. No va a hacer un pase. No sé yo si es... No sé yo qué tiene. ¿En una de estas? Venga, falla. Tres o más falla, fallalo. Joder. Y ahora tiene que esquivar. Tiene que hacer la esquiva. Y el caso es que yo creo que llego. No, sea cuatro. Este tío mueve siete. Mueve seis. Voy a subir por detrás, tranquilamente. Ah, bueno, es que está este ahora para quitarme a este. Me ha esquido a cinco, ¿eh? Yo creo que esa no te hacía falta, yo creo. Para llegar, llega sobrado. Se viene aquí. Pues ahí tengo mis dos rerolls. No me hace falta tumbarle tampoco. Pero bueno, si le tumbo, pues mejor. Mira, herido. ¡Yosh! Bueno, pues mis momias están locas, pero le estoy haciendo bastante daño, ¿eh? A lo tonto. Van dos heridos. Ume. Báser. Vamos. Buscamos. Bien. 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 A ver esto que pasa aquí, voy a hacer el error, por qué no. Se va. A ver si este le pongo aquí, por lo menos, bueno, molesta un poco, pero bueno, ahora tendría ahí un dado, si luego lo quiero tomar. Bueno, esto da igual ahora, pero el señor ya no importa el movimiento que tenga. Este sí que importa, porque este es el que da dos dados al esqueletillo. Bueno, esta momia ya no se mueve, y luego aquí sí que pegaré un dado, yo creo. Nada, déjate, haz tu afterbleach que tú quieras y ya está. Y aquí sí que le voy a pegar a un dado para intentar escapar, sobre todo. Bueno, pues me caigo en el suelo. Es mala suerte. Si no, le iba a pegar el de cuatro. Entonces, bueno, ahora tiene un bleach y ya está. No tiene... Y muchas agrías, ¿verdad? Es que le estoy haciendo muchas heridas, muchas tal, pero también... Joder, mis dos momias, macho. Dos veces se tira armadura para los guardianes y dos guardianes inconscientes. Y una ha sido pegando yo. Espero que sea esto. Qué miseria. Pero bueno, a ver, el siguiente turno, el siguiente... Defiendo. A ver si sale uno, al menos. De tres tiradas que salga uno para seguir teniendo once jugadores, al menos. Que, aunque él tiene menos, pero es que se nota. En Cambridge se nota mucho. Vale. Bye. No sé si hubiera sido mejor intentar esquivar a cuatro más. Porque al hacer lo que he hecho, me he caído y él tenía uno para pegarme, ¿no? Entonces, igual hubiera sido mejor intentar hacer la esquiva a cuatro más. No, pues hay que al hacerlo como lo he hecho, también le puedo hacer yo daño a él, ¿no? Pero bueno. A ver, los... ¡Uh! Salen las dos. Hostia. Bueno. Igual lo veo como mala suerte, pero el hecho de que se hayan follido fuera es bastante lamentable de primera. Pero bueno. Poco de daño me ha hecho a los esqueletos. Eso también es muy cierto, ¿eh? Pero bueno. Vamos a ver. Este se va. Hombre, ahora la situación es bastante distinta. Entonces. Igual no me hace falta tampoco. Hacer un planteamiento tan... Hacer un planteamiento tan... No me disgustaba Lo de quedarme tan atrás La verdad Me quedo aquí Y le espero Es como que le estoy dando una casilla De gratis Yo creo Vale, algo así Yo creo que algo así está bien Incluso así Mover estos aquí así Vale Este probablemente tengo aquí 1,5 puntos de estrellato Tenía que haber sido Así Garu tenía que haber salido En vez del Yari no sensei Moino está aquí Nagirata no sensei Bueno, vamos a ver Tampoco he mirado Cuando me he puesto la momia Que mueve 3 Eso ha sido Me estoy llevando todos los rerolls A ver si hay suerte Y la tengo en el medio Pues sí Ha habido suerte Y la tengo en el medio De hecho ha habido mucha suerte Y la tengo en el lado contrario Al tío que mueve 7 O sea que muy bien Muy bien Talmente aleatorio La mejor posición para la momia Ya ha salido bien Aleatoriamente Empieza pegando con el de fuerza 4 Aquí desplaza El problema Haciéndolo en lo que ha hecho Ahora no tiene 3 dados En el ogro Yo creo que No sé si Si su plan era dar 3 dados Al ogro Uff No es el mejor De los inicios La verdad Vale Con esto arregla un poco La Vaya que problema que tiene Hombre tampoco soy el equipo más rápido O sea La verdad es que si ahora decide Que nos caemos los dos Tampoco se No sabría como aprovecharlo La verdad Bueno lo único aquí Me lo saca de la zona de influencia del ogro Bueno lo saca del campo igual No Lo saca de Vale No El tiquete turno de esto Vale Coge el balón Con el Bleacher No se plantea Ah no no Este es el 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 Vale Este es el Se levanta Aquí va a haber Un Bleach Va a ser aquí a este Con la momia Eso lo veo Lo veo bastante claro Y así Luego tengo aquí Una torta también a este De hecho puedo hacer Que se le vaya el ogro En plan lejos De la jugada Pues igual empiezo con eso ¿No? Porque La momia va a venir aquí Vamos a quedar Si desplazo Bueno ahí me la ha jugado No ha sido la mejor Forma de hacer esto Porque Nada más quiero poner muy juntas A las momias Desplazo Podría haber movido una masa A la derecha Le podría haber incluso Puesto a la momia En contacto No hubiera sido nada Mala esa Tarde ya para esto Aquí tenía que haber ido Otro tipo de jugador No este Bueno Si Tiene que haber ido Ahí hubiera sido ideal Un línea Pero si no Un Tumulario Que tiene armadura 8 Tiene armadura 7 Un bleach trap De hecho podía haberlo hecho así O sea Pero parece que Se obceca Se obceca Vamos Que tiene más interés En esa banda O no Y va a intentar jugar a las dos bandas Le faltan jugadores Para eso Tiene Tiene 8 jugadores De momento va a estabilizar la bola Y ponerla en un lugar seguro Vale Este igual simplemente lo activa No está en mal sitio No Yo creo que lo avanzará Una casilla O bueno No sé Es que no sé No sé qué quiere hacer Con el bleacher El bleacher me imagino Que le moverá Creo que ahora Está cambiando de plan Me parece que Su plan inicial Era pegar a esta momia Y probablemente Ahora se está arrepintiendo No lo sé No lo sé Igual Igual no estoy viendo La verdad es que tampoco sé Qué plan Vería yo Pues yo Creo que le hubiera pegado A él A mi zorra Que es el que está Protegiendo al guardián Pero claro Eso tiene sentido Espérame Muevelo mal Tampoco sin ideas Lo que ahora mismo Esto lo mueve en 5 Así que este probablemente Va a ir ahí A sacrificarse con el ogro Si el ogro no se mueve Y si el ogro se mueve Pues Será otra cosa Entiendo que el bleach Va a tener que irle A este A este Vale Pues Se viene ahí No ha habido Bleach Lo va a pegar Lo traigo aquí Ah Ese mismo está bien Ah sí Porque si sale Los dos Está mucho mejor ahí Que si está En el otro lado Claro El movimiento Ya está hecho Eso es Aquí no hay Mucha escapatoria Tengo gente En todas partes Así que Eso está bien Le vas al suelo Señor Yo creo que Yo creo que esta momia No está mal No estaría mal Si la traigo para acá Como que tengo jugadores Para hacer estas cosas Entonces puedo Hacerlas Le presiono un poco A ver Si este Lo traigo aquí Vale Y entonces Con este 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 lo voy a traer ahí Está mejor ahí Está mejor ahí Dale Ahora aquí Vaya donde vaya Tiene que Tiene zonas de defensa Aquí ahora poco a poco Pega La cuestión es Si perseguirá o no Se persigue Luego le pego ya con la momia No persigue Es posible que quiera Cambiar de banda Así que traer otro aquí Para poderme pegar al esqueleto Y a este le querrá levantar Me imagino Ah vale Quiero hacer eso Quiero hacer bleach No Es simplemente ponerle Claro no quiere poner a este Al lado de la momia Porque es Joder valioso Este se ha llevado muchas tortas Este partido Se ha llevado Tres o cuatro Soplamocos importantes Porque siempre está en el En el meollo del asunto Al suelo te vas Ha gastado un reroll ya Pero vuelve a gastar Vale Le queda uno No sé si esto no hubiera sido Mejor haberlo hecho con el Solitario Y con este esquivar luego Al final No lo sé A ver A ver como va la cosa No es que vaya coña Antes con la Que vale jugado El turno Cuando he decidido no marcar Y que bien me ha salido Cuando ha quedado luego El balón ahí justo En la línea de Tasdan Que pasaba Te voy a decir que Al principio ha quedado también Justo en mi línea de Tasdan El balón Y me ha Me ha costado muchísimo Llevar el balón hacia adelante Pero bueno Ahora tiene un dado Contatelo Imagino que lo tomará Y yo no tengo placar O sea es un dado favorable Pero se cae Y no tiene reroll ya Vale Un poco miseria Bueno Voy a empezar por la torta Más fiable Que es esta A ver que pasa Vale Suelo Muy tentador Pisarle al señor este Bueno No ha hecho falta No ha hecho Se lo iba a pisar Pero es que no ha hecho ni falta O sea que Se está quedando Con poca gente Ya en el campo Se lo iba a pisar Vale Entonces Este ahora viene por aquí Bueno ojo Que antes haciendo Una cosa muy similar A esta Es cuando se me ha caído El tío Pegando tres dados Y me he quedado Pero bueno Ahora Tengo reroll Antes que tenía Gastor reroll No porque voy a tener Que hacer Tortas A dos dados Pero si que lo voy a echar Para allá Mira Eso si voy a hacer Vale Ahora este Le quiero pegar Para allá Todavía no he hecho El bleach Del turno Entonces Tengo un dado A ver Ahí va el reroll Ven aquí A ver A ver Que pasa con este Te vas al suelo De hecho ahí Sí que lo voy a perseguir Y con este No tiene que ser aquí Claro No he usado reroll aún Lo podría usar aquí En la siguiente jugada Vale Vamos a ver Ojo que como se me escape No tengo mucha opción De pillarle O sea Eso también Mucho cuidado Pero bueno Este ahora no va a subir Este se va a quedar Por atrás Y tengo que tener cuidado De no emocionarme demasiado Con subir a mis jugadores Porque Se me escapa Y marca O sea no Tengo un par de jugadores Que mueven bien Pero El equipo es lento Y tiene Un montón de turnos Tiene cinco turnos todavía Bueno Este por lo menos No lo ha No ha salido esquivando No tiene mucha Ahora mismo no tiene Mucho sitio Donde ir Para este Claro es que es un objetivo Demasiado claro Para mí El tío de fuerza 4 Pero es que es muy bueno El tío de fuerza 4 Muy bueno En un equipo Como este Tener jugadores extra De fuerza 4 Y no tiene Si tiene reroll todavía Pero no lo va a usar aquí Vale Se me abre Sí más o menos Sí que se me abre un poco Bueno Vamos a ver Aquí Le quiero hacer un bleach A este señor Antes de nada Voy a centrar a este ¿Dónde va a ir el bleach La verdad Podría hacerle un bleach A un dado Podría hacerle un bleach A este incluso Ah Ahoricioso eso No El bleach El bleach es al Tiene que ser aquí Tiene que ser con este La torta El motivo es porque Si no lo tumbo Así queda a un lado Joder Mira Tiene que ser Por aquí Por aquí Vale Vale No sé No ha sido todo lo bueno Que podía haber sido eso De desplazo Sigo Aquí Aquí Suelo Afuera Podría Podría venir por aquí Hemos ahorrer roto Todavía Y No parece que vaya a hacer falta Ahora este turno Pasa armadura otra vez Estoy pasando muchas armaduras También Hay que Hay que decirlo Sí La primera No tantas Esa La primera parte Creo que Sobre todo En esta segunda parte Se está concentrando El tema Ahora es que Le he pasado tres Pero bueno Insisto también En lo de mis armaduras Se me han caído Dos veces Dos tumbularios A dos guardianes Una pegando yo A tres dados Y las dos Se me han ido a cabo Pero bueno He tenido tres Las tres primeras armaduras Que he tirado Contra tumbularios Han sido caos O sea que No Las dos primeras Porque luego Ha sido la otra Ese Toby Estoy aquí De momento ganando 1-0 Pero el problema Que tiene esto Es que Como se me escape O sea Él mueve más que yo Entonces como se me escape Un jugador y tal Me la lía y me empata Entonces es un poco Pero bueno Tengo Ventaja Tengo 11 jugadores Él tiene 7 Y bueno Le queda un reroll Hombre Viendo como luego He movido a la gente Podría haber hecho Una zona Un poco más Un poco mejor Pero bueno Lo que pasa es que ahora Esa no tiene opción De que no le pegue Yo creo que Haga lo que haga Le voy a poder pegar Uy mira A un dado Le funciona el ogro Me tumba la momia Con un dado Pero la momia Se levanta Vale Bueno Hace su labor El bleach Va a ir ahí Vale Se levanta Y no se mueve más Con eso va Va sobrada A ver Lo que estoy pensando Es Si traigo aquí Un jugador Le quito Y le pego Aunque no le tumbe Luego está con la momia Voy a hacer eso Traigo aquí A este A este A este le pongo aquí Y ahora Con este Hago Bleach Buenas Ese Thor Estoy intentando Evitar el empate A uno Que lo sepas Vale Perfecto Entonces ahora Le desplazo Hacia allá Y de hecho Le voy a perseguir Y ahora Tengo a la momia Para pegarle Eso es No consigo Tumbarla Podría haber puesto Podría haber traído Otro jugador Qué bobo soy Bueno Vale Este viene por aquí Este está bien Donde está La verdad Y entonces Ahora Este viene aquí Bueno Ya tengo para pensar Un poquito Yo creo que este Viene y afianza Esto Aquí este Puede escaparse ¿Cómo va a hacer? Se va a levantar Puede pegar a un dado Esto es a cincos Sí 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 Estaba en duda Si le ponía movimiento O le ponía placar Pero sí Le he puesto movimiento Y Y yo creo que guay Sí Sí Entonces bueno Ahora No he querido coger El balón del suelo Porque Porque era cinco más Era un poco lío Y iba a caer el balón En algún lado descontrolado Y además Luego no iba a poder salir Y me iba a poder pegar A un dado Y hacer una esquiva O lo que sea Entonces bueno Aquí lo que he hecho ha sido El único que tiene medio libre Es Arcaich Que tendría que hacer una esquiva Y los demás están O sea El ogro aunque pegue Pues luego le pego yo de vuelta Si persigue Y luego el de fuerza 4 No lo tiene libre O sea Mira Pegado en línea Y lo tiene tal Ahora le ha perseguido Igual es para darle Vía libre Para darle escapatoria Al de fuerza 4 Puede ser Y ya está Ha hecho otra cosa Pero no sé dónde Ah vale El de fuerza 4 Ha pegado ahí Vale 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 Entiendo Con un dado desplaza Y ahora se levanta Igual tenía que haber puesto Un jugador más El otro Throra Igual lo tenía que haber puesto Pegado al Al balón también No pero no parece No había hecho el bridge No había hecho el bridge aún Vale Bien pues le viene Perfecto porque yo no tengo Pues le ha salido el turno Perfecto la verdad Es el peligro Que estoy teniendo Que Aunque parece que más o menos Va bien Pero es que él Como tenga un buen turno Se escapa Me la lía Y ya no le Ya no llego O sea O sea es Es un problema Entonces Bueno Al siguiente turno Le voy a poder pegar Ahora tengo que hacer Un sprint Vale Vamos a ver Y salgo aquí Con este Puedo poner un apoyo Salgo Puedo Puedo Bueno Este se va a levantar Ver las cosas Con orden Aquí va a haber una torta Este lo pongo aquí Y aquí tengo el bridge ¿No? Yo creo que eso igual Es lo primero que voy a hacer De hecho Como todo depende De eso Me voy a usar Re-roll aquí Espero no caerme Y va Al suelo Te vas Vale Para el otro lado Para el otro lado Hacia arriba Que movida Que cosa más rara Ha sido esto Macho Bueno Ahora sí que le puedo pegar He usado el re-roll Entonces Bueno Tengo que tener ya Un poquito de cabeza Ahora tengo que hacer las cosas En el orden adecuado Vale Te vas a ir Al suelo Te voy a perseguir Tengo que tener cuidado Ahora Vale Puedo liberar Una momia A ver El desplazo Te vas al suelo Sigo Ahora este Podría pegar a dos dados Y hiciese esto así O podría venir por aquí Epa Pero así lo dejo muy libre El camino Tiene placar Este señor Bueno Desplazamiento Sin más A ver aquí Cómo va esto Bueno Sigue teniendo acceso Lo único Bueno Mucho ojito Bueno Es que ya No tiene nadie No Mucho ojito No Si ya no tiene nadie A distancia A ver 6 8 8 16 13 No No tiene nadie A distancia De marcar Ah vale Ya está Ya está Me acuerdo de dar cuenta Que estaba Con ojo Con cuidado Pero es que Estos son líneas No son bleachers Ninguno de ellos Entonces mueven 6 O sea mueven 6 Más 2 8 En el sprint Y 8 8 16 Son 13 Así que no No llegarían O sea no tiene a nadie Que pueda llegar A línea de fondo Con lo cual el empate Ya está asegurado Bueno el empate Perdón La victoria Está asegurada Me ha podido El inconsciente El subconsciente El inconsciente Consciente El inconsciente Ha sido El Ha sido Anchus El inconsciente Anchus Un jugador Se llama Anchus Ha hecho las esquivas Del siglo Para ir a pegar A un jugador mío Y luego el tío Se ha levantado Y le metió una hostia Y lo ha matado O sea no Si 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 El empate Siempre victoria Pues Bueno Pues el que quiero Que coja Que marque Es este ¿No? ¿Quién quiero que marque? ¿Dónde está el Zrora? ¿Dónde está el Zrora? Que no lo veo Perdón Alier O sea no estoy No le estoy intentando Liar Lo que estoy buscando A mi A mi Zrora Que quiero que marque Es este ¿No? Ay ¿Por qué no? Ah vale Porque esto Vale 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 Bueno pues es el que quiero Que marque De todo Bueno no Este es el que quiero Que marque Con lo cual Entonces ¿Qué más cosas puedo hacer? Pues no mucho más La verdad Hombre Si marcase con este Sería mucho mejor La verdad Vamos a ver si lo consigo Muy bien Así Con total Con total Suficiencia Un placer Un placer Un placer Un placer Un placer este lo traigo por aquí a ver este que pasa con él le tumbo hostia se va a cago tommy, muy bien a ver, como igual le traigo aquí a este a ver que pasa con el ogro también se va al suelo el ogro le persigo y este cuánto mueve, este mueve bastante lo voy a poner aquí, para que tenga que hacer una esquiva si fuese menester tiene aquí libre aún línea para hacer cositas a ver que tal pues si consigo marcar con Takeda Shingen ese golpe bordífero está claro o sea, necesito ah, me lo ha dado ya me ha dado el turno no ha querido intentar hacer nada vale, pues marco qué difícil es hacer bailecitos, macho venga el bailecito de Ra sí, sí, sí pero no demasiado juntitas o sea, tienes que tenerlas juntas pero no demasiado en la primera parte ha habido una que he pegado a tres dados con una momia se ha caído se ha pasado la armadura cao y al siguiente turno me ha pegado él también a un dado algo así o tal pum, fuera, cao dos momias las dos primeras armaduras de las momias se me han ido caos me he quedado como pero luego la segunda parte la verdad es que me han salido las dos inconscientes que había y ya tenía el menos le he empezado a hacer bajas y bueno ha sido más ha sido un partido más reñido de lo que aparecía ahora en la segunda parte o sea, la primera parte ha estado ahí pero bueno uy, qué putada le ha caído el MVP a anchos uy, a mí al línea qué bien me suben dos a mí sí, de hecho creo que me suben dos muy bien a ver, 56 placajes le he hecho en la Mi31 claro, es que la segunda parte ha sido yo tenía 11 jugadores y él tenía 8 de primeras luego se ha quedado con 7 o no, 9 de primeras creo luego se ha quedado enseguida se ha quedado con 7 ya y bueno muy difícil así hacer cosas mucho y luego las tiraditas estas en su caso la armadura 67% es que tiene armadura 8 yo no tengo golpe mortífero esto es armadura 7 o sea, no no las armaduras no la he respetado las mías tampoco o sea, hay que decir que porque las cuando he pegado a los guardianes que son los que tienen armadura tal pues esta no pero la suya es mucho peor a mí sí que me ha funcionado muy bien lo de la cabeza dura eso sí que me ha funcionado de maravilla macho y vamos a ver dados de placaje bueno, pues mira lo he tenido un poco más cargados por la parte de arriba pero bueno más o menos ahí ha andado vale pues venga lo valido y a ver me suben dos me sube un línea y un y un bridge ra ya lo del mv al muerto la verdad es que es una putada tío eso sí que no sé que ya en la nuevo ya no es así ¿no? pero es una de esas cosas que a mí hay cosas del brutal que no me gustan esa es una de ellas tiene su gracia o sea, lo entiendo pero cuando estás intentando claro es que no están intentando que sea un juego equilibrado eso es lo que siempre hablamos ¿no? o sea, al final es más de risas y tal o sea, le damos más seriedad nosotros al juego de la que realmente tiene pero bueno lo voy a mirar creo que es creo que es golpe mortífero ¿no? al primero al primero hace falta un golpe mortífero en el equipo que no todos los días va a pasar como hoy y bueno hoy ha sido la segunda parte sobre todo la primera ha estado bastante disputada y luego a ver en línea a línea sí que no sé qué ponerle tampoco entonces bueno ambos lo voy a mirar pero bueno que no salgan salen dos salen dobles pues esto tiene pinta de defensa pero bueno sí lo voy a mirar un poquito lo pienso creo que será defensa en línea y golpe mortífero al sí tackle es otra pero yo creo que primero golpe mortífero ¿sabes? porque necesitas un tío en el equipo que tenga que tenga golpe mortífero vamos a ver que es lo que es los dos siguientes partidos vamos a mirarlos y ya después de eso cierro la transmisión por cierto joder se me ha no se me ha muerto una momia sí se me ha muerto una momia y aún así o sea he tenido que reemplazar gente se me ha muerto he ido muriendo gente y aún así tengo 60k y tengo 12 jugadores con las 4 momias que en Rui es una maravilla macho es te pegan menos ¿no? cuando cuando juegas bien te pegan menos de lo que debería ser a ver la competición bueno de hecho con esto acabamos la ronda entonces la voy a confirmar no sé si voy a poder hacer a ver sí hemos jugado todos ¿no? los partidos no la voy a liar sí, sí, sí están todos jugados confirmar la ronda boom venga ronda confirmada entonces el siguiente partido juego contra los chodalleros del zodíaco esos son los de Tito los 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 ¿qué de Tito? las mafazanas son las de Arcaich pero no me acuerdo Tito no eran negromantes ¿no? y luego voy contra los vástagos del follaje que eso sí que son esos son silvanos ¿con qué iba Tito, tío? no me acuerdo ahora mira los con Bretonia contra Bretonia pues contra Bretonia la verdad es que no me ayuda mucho el bueno, digo eso a ver cómo lo tiene tiene un par de tíos con esquivar yo creo que me hace falta más y luego los vástagos del follaje a estas alturas de la liga yo creo que golpe mortífero es lo que me hace falta y luego ya al siguiente sí que le pondré placaje defensivo y a este cuando me suba le volveré a poner porque con golpe mortífero me va a subir entonces mira este tiene Triman vale en este partido importante que el Triman vaya por su lado yo creo cuando juego dentro de dos dentro de dos jornadas que voy contra él pero bueno mira las manos seguras de los de los Trorras aquí van a venir muy bien vale 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 no me lo voy a plantear más bueno al línea al línea sí que no sé muy bien lo del línea sí me lo voy a pensar pero el el Bleach Ra necesita golpe mortífero una habilidad que yo solía desdeñar un poco tenía como todo lo buena que realmente es venga mighty pum golpe mortífero y al otro cuando suba ya pensaré si le pongo defensa o tackle pero probablemente es el tackle y este si vuelve a subir ya es tackle placas defensivo del tirón y de hecho tiene sus 8 puntos estrella vale 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 pues lo voy a dejar aquí con 60k y ya no tengo en el horizonte lo que me gustaría es cambiar a esta momia que mueve 3 para tener para que mueva 4 porque además se me olvida y luego la la voy a liar en los partidos voy a pensar que mueve 4 y mueve 3 así que bueno vale pues nada chicos ¡hey! ese Eric y leir muchos abrazos y eso ya veis que no es más que coger un micrófono y ponerse una cámara ¿eh? Thor ¿eh? 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 así que bueno disfrutad que tenéis ahí chorizos, quesos y tal que sepáis que en otras partes del mundo no hay y se echan de menos pero bueno se echan más de menos a la gente eso sí así que bueno muchos abrazos y un abrazo muy fuerte para todos y eso y nos vemos en la siguiente jornada ¡Hasta luego!